¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo y estas son las efemérides para hoy 27 de agosto aquí en el PBO Digital. Hoy es Día de la Defensa Nacional. Día de la Defensa Nacional. Un día como hoy fallece Lope de Vega. Lope de Vega fallece en el año 1635, uno de los grandes de la literatura española. Lope Félix de Vega Carpio nació en Madrid un 25 de noviembre de 1562. Falleció un 27 de agosto, como les cuento, del año 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. El llamado Félix de los ingenios, también llamado monstruo de la naturaleza, así le decía Miguel de Cervantes, renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Un día como hoy, Daniel Alcides Carrión se inmola en favor de la medicina. Esto pasó un 27 de agosto de 1885. Daniel Alcides Carrión se inocula el virus de la verruga. Mártir de la medicina peruana. Se hace inocular sangre un día como hoy de una tumoración verrugosa infectada con Bartonella basiliformis. Esto lo hizo en pro de la medicina. Por eso es el mártir de la medicina peruana. Daniel Alcides Carrión García nació en Cerro de Pascu un 13 de agosto del año 1857. Falleció un 5 de octubre de 1885. Fue un estudiante de medicina y científico peruano. Reconocido por inocularse, como les cuento, la bacteria Bartonella basiliformis para contraer la verruga peruana, ahora conocido como enfermedad de Carrión, a modo de estudiar de esta manera su desarrollo y evolución en el infectado. Los dejo a estas horas de la mañana con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Derivake. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. Deli Bakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy, 27 de agosto. Un día como hoy, erupciona el volcán Krakatoa. Erupcionó en el año 1883. Es una de las erupciones más catastróficas de la historia de la humanidad. El volcán Krakatoa entró a su fase final de erupción, lo que sería la más violenta de toda la historia. Ubicado en Indonesia, llevaba cuatro días en proceso de erupción. El brutal volcán dejó un saldo de 36.417 víctimas. Eso fue un 27 de agosto. La explosión de Krakatoa se considera como el ruido más fuerte de la historia de la humanidad. Ya que se oyó hasta Australia a 3.500 kilómetros y en la isla Mauricio a 4.800. La onda expansiva se registró en barómetros en todo el mundo durante cinco días después de la explosión. Un día como hoy en las efemérides musicales, nace Daniela Romo. Daniela Romo, cantante y actriz mexicana, que se caracterizó en una época de su historia por ser una mujer que tenía la cabellera muy larga. Le llegaba hasta casi arriba de la cintura. Ella nació el 27 de agosto del año 1959. Daniela Romo, su nombre de pila era Teresa Presmanes Corona. Nació un día como hoy en el año 59. Actriz, presentadora mexicana. A los 11 años ingresó al coro del grupo mexicano de los hermanos Zavala, donde debutó con la obra Contigo, Pan y Cebolla. Luego se hizo muy conocida también participando en muchas telenovelas mexicanas. Daniela Romo decidió no tener hijos con el fin de priorizar su carrera artística. Estas fueron las efemérides para hoy, 27 de agosto, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chau. Chau. Gracias por ver el video.